Que sueña el bajito, al compadre el tecladito Vámonos gilis, y los borrachos, con las manos arriba Mira que linda es curva y yo sin freno, mira que linda cola pa' chocar Me gusta como mueves esa cola, un poquito pa' acá y un poquito pa' allá Dos para acá, dos para allá, dos para acá, dos para allá Y las palmas arriba En el baile y la bailas, y te gritan mueva, mueva Y de abajo se ve, el terrible condena